Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra Cades y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Cades es lugar santo. En las Sagradas Escrituras, esta expresión se refiere a una región del desierto en donde acamparon los israelitas. Este se encontraba en un extremo del territorio de Edón, cerca del camino a sur. Si corresponde con el actual Dar, el sur. El mismo iría desde Egipto hasta Hebrón. Datos sobre la región de Cades. En ciertas ocasiones a esta ubicación también se le llamaba Cades Barnea, lo cual significa lugar santo de Barnea. Es interesante que esta región se asocia tanto con el desierto de Sim como con el de Parán, porque ambos colindaban. Durante la época de Abraham, este sitio se conocía tanto en Mispat como Cades. Algunos expertos piensan que Ain Quedais, una región árida a unos 80 kilómetros de Beer Seba, correspondía con este punto. En caso de que fuera así, en esa zona había tres manantiales de agua pura, en donde también se encontraban algunos oasis. Si en realidad los israelitas acamparon aquí, es seguro que lograron utilizar los tres manantiales por ser un pueblo numeroso. Algo que refuerza la hipótesis de que Israel usó todos los oasis es lo que dicen otras partes de la Biblia. Por ejemplo, antes de cruzar el Jordán, acamparon desde Bekhezimov hasta Abel-Sitim, donde hay una distancia de 8 kilómetros. Y como entre un manantial y otro no había más de 14 kilómetros, no es tan increíble suponer que hayan empleado las tres fuentes. Sucesos ocurridos en Cadés Al estar en esta región, pasaron algunos hechos muy importantes. Por ejemplo, poco después del éxodo, estando en la zona, Moisés envió 12 espías a Canaán. Sin embargo, cuando estos regresaron con un mal informe, el pueblo se desanimó y rebeló, intentando conquistar por su cuenta el país. Gracias a esto, Jehová los castigó, pasando 40 años en el desierto. Durante el último año de vagancia por el Parmo, la nación volvió a Cadés. Fue allí donde Miriam falleció. No mucho después de ello, Moisés y Aarón también perdieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Esto fue por no santificar a Jehová, dándole el mérito por una provisión milagrosa de agua que él proporcionó. Una de las últimas cosas que se pueden decir acerca de Cadés es que cuando llegó la época de la conquista, Josué luchó desde esta zona hasta Gaza. Finalmente la región fue designada como una de las fronteras del territorio israelí. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos,